Y a ver poco, pretoriano, a ver poco, viva la salchicha. A ver, le voy a poner al tanto de esto, porque ustedes saben que el presidente de la República de la Remesa, Poma Boy, Limonardo, Limolingo, Drusila Foer, La Yehualpina, el singado de la República de la Remesa, Narnia, pues, adeo, comunica a la nación a través de Twitter, porque es una plataforma socialista, todo el mundo la tiene, es muy coherente, pero que, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Él antes dejaba que los narnianos, los pollos de mi casuera, los de adentro y los de afuera, le pudieran comentar, pero ahora algo ha cambiado, la gente le daba duro, pero él no tenía dignidad, no la tiene todavía, pero algo ha cambiado en sí que ha puesto que no le pueden comentar. Quien le puede comentar es solamente la Claria Promax, o sea, la gente que él ya sigue, o sea, traduco, Machi, la empeñatriz de la República de la Remesa, Remigio, el gimnacional, Marreiro el carnero, ese tipo de gente que le puede comentar ahora, y bueno, algunos miembros muy seleccionados de la Marta Abreu y de la UCI, que también pueden ir allí a Cochiquero S a participar. ¿Y por qué ha hecho esto? Bueno, ah, ante todo aclarar que todavía no habla de los troquis, ni en Twitter, ni fuera de Twitter, ni ahora, ni nunca, porque no hay bimbo para eso, ustedes lo saben. Pero ha escrito esto en Twitter, y yo, bueno, como es una plataforma socialita, yo lo voy a poner a ustedes al tanto de lo que le he escrito, porque hay muchos pollos narnianos que no saben lo delirio que tiene la otra loca, y dice, frente al odio y las constantes agresiones, yo me imagino que esto sea todavía, todavía, por los dos puntos esos de Guantánamo que le sacaron una canción de Industriales, lo doy indigno eso. Pero bueno, frente al odio y las constantes agresiones, dijo, dijo la mente que parió, la orden de combate está dada y que puso de moda la tonfa 2.0 narniana. Amigos y compatriotas de todo el mundo, o sea, la gente que trabaja en las embajadas, y dos o tres clarias que viven afuera de Narnia, que viven en el capitalismo, en el capitalismo, pero para construir el socialismo, y que tienen negocio de vender aguacate, y ron, y tabaco, y otra cosa, entre las que están visas, esas tallas así. De todo el mundo han colmado avenidas en una jornada. A ver, te voy a explicar una cosa. Ve, ve, el preparado ese de la NASA que tú te tomas en ayunas, tú tienes que comer algo antes de darte ese buche, porque después mira, está divagando y escribe tontería. Escribe tontería. Más de las normales. Ustedes, ustedes con represión, con chantaje, con no te voy a dar el salario de este mes, con no vas a coger aceite, con te voy a castigar, dale un latigazo. Ustedes no logran llenar una avenida en Narnia. Narnia, imagínate si ustedes van a llenar avenidas, en plural, en la democracia capitalista. Quiero imágenes de eso. Imágenes porque las fotos que pusiste ahí en Twitter son 4 puntos, 4 puntos, con 16 esquinas, con banderita de bloqueo. No, leche, sí, no te da pena. Pregunta retórica. Claro que no te da pena, sinvergüenza. Dicen, una jornada protagonizada por el amor. Acuérdense que ellos aman el amor, odian el odio. Dicen que victoria genera victoria, que la limona de la base de todo y que la situación es coyuntural y se necesita resistencia creativa. O sea, son tóntules. Cuando ellos se ponen así, griegos, tóntules y aurípides, no puedo con ellos. Dicen, por el amor y la solidaridad. O sea, cuando yo leo solidaridad, sale así una canción que dice Yuna, Yuna, y a ti te gustan los Yuma. Ahí estamos rapando un menudo hegemónico. Cuánto orgullo. Pero claro, mi vida, si eres el padre de las clarias. Tú no eres el padre de la patria. Tú eres el padre de la claria. Cuánto orgullo y gratitud. Cuando oigo gratitud, escucho pliegues para ti. Y para mi jefe, pliegues para ti. Y para mí, pliegues para ti también. Hegemónico a mí. Hegemónico a mí. Para la carterita de machi. Y los hoteles. Que son como la palma real. Ahora son los símbolos patrios. Gratitud para cada una de esas voces que se alzan. Ay, Dios mío, las voces se alzan. Mira eso. Lo que nadie alza es el fotingo para ponerse a producir. Todo el mundo. Ay, yo alzo la voz. Yo alzo la voz y la producción. ¿En qué quedamos? Ah, no, eh. No, claro que no. Estas voces que se alzan y demuestran que hasta porque es influencer. Ese influencer le da tachicardia si nos pone un hashtag. Cuba no está sola. Menos mal. Menos mal que los odiadores no hemos dejado sola a Cuba en manos de los amadores. Menos mal porque mira, incluso no dejándola sola, se le han regalado 30 años a los troquis. Y menos mal que los amadores no tienen el dominio absoluto sobre la tierra que lo vio nacer y que no lo contempla orgullosa. Hashtag mejor sin bloqueo. Estoy de acuerdo contigo por primera vez, Diego Albina. Por primera vez, coma, sobre va. Porque mira, mejor sin bloqueo. Mejor sin bloqueo. Pero, embargo, pero bueno, es que tú, 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 tú dices que la limonada es la base de todo. Te podemos dejar pasar eso. Te lo puedes y que no hay preso político y que la gente se puede manifestar. Bueno, te vamos a dejar pasar eso. Pero bueno, tú dices que mejor sin bloqueo. Yo digo mejor sin embargo. Pero, sin embargo, vamos a decir mejor sin bloqueo. Mejor sin bloqueo significa que haya pluripartidismo. Para que no haya bloqueo tiene que haber pluripartidismo. Para que haya pluripartidismo no puede haber el partido único. Para que no haya partido único no pueden estar ustedes. Ergo, mejor sin bloqueo. Mejor sin ustedes. ¡Chaquido! Llegaste solo a esa conclusión, coma, sobre va. Felicidades, fulana, en tu día. Eso, eso. Ve por más. Ve por más que llegaste. Llegaste. Ahora no te pases. No te pases ahora. Bueno, a ver foco. Viva la salchicha.